El equipo arequipeño va afinando detalles para el duelo del domingo ante León de Huánuco que se presenta como un rival difícil que buscará aprovechar su localía para levantar en el torneo. Es un buen rival que viene golpeado y que va a tratar de recuperarse con nosotros y nosotros tenemos que hacer un buen partido para sacar un buen resultado allá. A pesar que Melgar no contara con Jim Benzalas ni Antonio Mesa Cuadra, se espera que los nuevos refuerzos no hagan sentir sus ausencias. Seguro, el empate es un jugador importantísimo, lo igual que un toro. Pero bueno, gracias a Dios tenemos también compañeros que están con mucha manera de jugar. Los chicos que han venido también, Piero, el chico cuesta, así que creo que va a ser importante también la presencia de ellos. De esta manera, Alba compartiría el ataque con el argentino Julián Di Cosmo, quien confía en que Melgar volverá a ser el de antes. Han llegado dos refuerzos muy buenos, más Auger que ya hace un mes que estaba con nosotros. La verdad que el equipo está demostrando que está volviendo a ser el de la primera ronda. El equipo que es fuerte, que va a pelear a todos lados y nosotros queremos mantenernos ahí. Los rojinegros han enfrentado a León de Huánuco en dos ocasiones en lo que va de la presente temporada. De visita, igualaron uno a uno y de local vencieron por uno a cero, lo cual es un buen antecedente de cara al próximo partido. Aunque ahora, ambos equipos cuentan con nuevas incorporaciones. Sí, León es un rival muy difícil, pero nosotros en lo que va del año, en dos partidos enfrentados a ellos, le hemos sacado cuatro puntos. Hemos ido allá y le hemos sacado un punto jugando de gran manera. Sí, pero tiene jugadores distintos. También no olvidaba, tiene como tres o cuatro jugadores diferentes, así que por ahí son otras características. Finalmente, el guardameta dominó una motivación extra, ya que fue considerado por segunda vez consecutiva en la lista de convocados por el técnico de la selección peruana, Sergio Marcariano.